Este 1 de octubre se celebró el Día del Caficultor Hondureño, coincidiendo con el inicio del Año Cafetalero. Esta importante cadena productiva es la clave para la economía nacional, ya que aporta divisas, empleo y prestigio al país. Saludamos a la comunidad caficultora del país, especialmente a nuestros socios y clientes de la cadena, y particularmente a Procafé, que ostenta la presidencia de la Junta Directiva del CDM Pymes Santa Bárbara. A su salud, una tacita con el mejor café de Honduras, el Café Pate Pluma. ¡Felicidades, caficultores hondureños!